Ahorre tiempo y dinero con el sistema de andamios gato de bomba TITAN. Este resistente sistema es la solución completa para obras de construcción y remodelación. Su versatilidad es perfecta para techos, revestimientos, pintura, construcción, aislamiento y mucho más. El sistema TITAN es muy fácil de montar en el lugar de trabajo. Para comenzar a montar el sistema TITAN, acople el banco de trabajo al sistema gato de bomba. Tendrá que hacerlo en cada parte del sistema. Una vez completadas ambas partes, inserte el poste al sistema TITAN como se muestra. La longitud de los postes puede ser de 6, 12, 18 y 24 pies. Puede unir postes de cualquier longitud con el conector de postes, hasta un máximo de 48 pies de altura para mayor flexibilidad. Cada uno de nuestros postes viene de serie con una base antideslizante, ideal para superficies planas y duras. También hay disponibles anclajes de poste para usar en terrenos irregulares. A continuación, necesitará acoplar los soportes a la estructura. Están equipados con una cabeza giratoria para cualquier tipo de pared o techo. Los soportes se instalan arriba de ambos postes. Una vez instalados los extremos de la base y los soportes, estará listo para montar el sistema TITAN. Asegúrese de que los postes están sujetos y nivelados y coloque la plataforma de trabajo. Pase la cadena de seguridad por los travesaños para asegurar el tablón al gato de bomba. Tendrá que repetir este paso en la plataforma de trabajo, asegurándose de que está bien sujeto con la cadena de seguridad. Para elevar el sistema TITAN, pise el pedal hasta que la plataforma comience a elevarse. Y recuerde mantener siempre nivelada la superficie de trabajo. Instale la red de seguridad para prevenir caídas tanto de personas como de materiales. Para cumplir con la normativa OSHA, también debe instalar un riel final en el tablón de trabajo. Para bajar el sistema, pise la palanca del freno con el pie hasta que oiga un clic y luego gire la manivela de ajuste de altura para bajarlo a una velocidad constante y uniforme. ¿No es hora de que el sistema de andamios Gato de Bomba Titán lleve su negocio a lo más alto? Sistema de andamios Gato de Bomba Titán, elevándose sobre los demás. Sistema de andamios Gato de Bomba Titán